Mañana será otro día Y el sol nuevamente brillará No será como ayer, no será como hoy Pero yo sé que luz siempre habrá Aunque se apague el sol, tú eres mi nombre Y en oscuridad yo nunca he de estar Tú eres mi luz, vivo en Jesús Y a tu lado yo siempre quiero estar En un mar de las mismas olvidadas Dentro de angustia yo navegaba Y la tormenta me arrastraba Hasta que pienso de mañana Mañana será otro día Y el sol nuevamente brillará No será como ayer, no será como hoy Pero yo sé que luz siempre habrá Mañana será otro día Y el sol nuevamente brillará No será como ayer, no será como hoy Pero yo sé que luz siempre habrá Aunque se apague el sol, tú eres mi nombre Y en oscuridad yo nunca he de estar Tú eres mi luz, vivo en Jesús Y al lado yo siempre quiero estar En un mar de las mismas olvidadas Dentro de angustia yo navegaba Y la tormenta me arrastraba Hasta que pienso de mañana Mañana será otro día Y el sol nuevamente brillará No será como ayer, no será como hoy Pero yo sé que luz siempre habrá Pero yo sé que luz siempre habrá Pero yo sé que luz siempre habrá ¡Ah!